¿Qué tal mi gente bella? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amiga Lina y en esta ocasión regresé con este pastel que está en tendencia hasta por todo internet y dije no me voy a quedar atrás, así es que aquí les traigo esta bonita decoración si les gustaría ver cómo lo hice, acompáñenme a ver este bonito video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!